Tus ojos reflejan la razón De un nuevo amanecer Volveremos a sentir A pesar de este dolor En la oscuridad del mar Nado en busca de quien soy Mírame sangrar Ven aquí, libérame Y mira como el cielo Sangra en mí Cuando mi vida es tu amor Y mira como el cielo Sangra en mí Cuando mi vida es tu amor Es tu amor Tus ojos reflejan la razón De un nuevo amanecer Volveremos a sentir A pesar de este dolor En la oscuridad del mar Nado en busca de quien soy Mírame sangrar Ven aquí, libérame Y mira como el cielo Sangra en mí Cuando mi vida es tu amor Y mira como el cielo Sangra en mí Cuando mi vida es tu amor Es tu amor Es tu amor Y mira como el sueño muere Al despertar Hasta realidad De estar sin ti La promesa de amor Es una falsa ilusión Es una falsa ilusión Lo que invito es en el encuentro Y mira como el cielo Sangra en mí Cuando mi vida es tu amor Y mira como el cielo Sangra en mí Cuando mi vida es tu amor Y mira como el cielo Sangra en mí Cuando mi vida es tu amor Es tu amor Y mira como el cielo